Entiendo yo Si su brazo por brazo se curde Lo haré cuando se pueda, eso es lo que voy a hacer Que ha lastimado su amor Que a mi me quedó el dolor Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor A mi me quedó el dolor Felicitar a Víctor y Juanes de Puerto de la familia Reyes Aguillón Que se lo pasan bien El funcionamiento especial Adoro por ahí salen Felicitaciones para los hermanos de la familia Reyes de Aguillón Cristiano Rodríguez Collazo Y su esposa Lorena Collazo Mi familia Atención para allá por las camas Por eso nos saludos hoy Tu asencia era el amor Para mi fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste, no hay venganza, no hay rencor Música 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 ¡Vamos! Y suspira el sol, en su respuesta sí, y para su dolor, un solo fin, el sol no vendrá, en la espera en su nube salzó. En ese mundo, tan solo fueron dos, en ese mundo que, de un buen hijo, y los muchachos del barrio le llamaban loca, 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 y en los hombres vestidos de blanco, le dijeron que, y ella gritó, señor, ya lo ve, yo no estoy loca, y su bello cagué, pero fue por amor. ¡Gracias! 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 Tiempo de montar a su caballo Pistole en mano se le echaron un montón Y de su guitarra estoy borracho y soy buen caballón Cuando lo ha atrasado su corazón Palame, primito Que sí, queda matando esta noche, compadre Que sea la misma con la lluvia en el potero Y las palomas van volando al pendriñal Bonitos todos y ahora había coleadero Que buen caballo va botando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los viernes se dirigen a rezar Y los recheros desde el cerro van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar El rechazo, muy humilde, yo lo diría Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre la acaricia con cariño Mirando al ciego llora y besa por su jugar Aquí termino de cantar este corrido El rechazo, muy humilde, yo lo diría Dejo a Manchero, Charrasquial y burlador Que se cayó de las mujeres con sentido El rechazo, muy humilde, yo lo diría Que fue borracho, parrandero y jugador Ya no hay quien le ayudas Hoy soy jefe de la plaza Ya no son vacas de aquí Una慢慢era, y ya no hay quien le ayudó Te bandido y le ayudó Desde el altar Que tu de estas bandas En el altar En el altar Música Hay una fiesta en la sierra, me están tocando un poco, que toquen puros corridos, y que los cante Luis Sánchez, saludos para mi hermano, desde la fija mirada.